Hola, ahora les voy a enseñar cómo realicé los pétalos de esta flor. Esta parece girasol, pero les voy a mostrar la puntada que le puse a cada pétalo. Para comenzar, vamos a dibujar a la mitad del pétalo dos líneas, que estén más o menos iguales o a la mitad. Así. Y voy a estar utilizando hebras sencillas con un tono matizado. Que trae amarillo y rojo. Para comenzar, voy a fijar a la mitad del pétalo. Y voy a cruzar. Y a fijar aquí. Voy a sacar. Arribita. Ahora cruzaré en la siguiente línea. Aquí ya cruzaré en esta. Saco hacia arriba. Cruz. gusto, voy a sacar arriba del contorno, fijo al otro lado, saco hacia arriba, acá, ahora voy a cruzar del lado izquierdo, voy a cruzar a la línea del lado derecho, y voy a sacar arriba, ahora, cruza al lado izquierdo de la línea, igual voy a sacar arribita, y saco hacia arriba, ya cruzé acá, ahora me toca cruzar acá, de la línea derecha, y voy a sacar arribita, cruzo a la línea izquierda, y saco hacia arriba, cruzo del lado derecho, igual saco arriba, arriba del contorno, cruzo a este lado derecho, y voy a sacar arriba del contorno, cruzo del lado izquierdo, igual salgo a, después de donde cruce, voy a salir acá, ya cruce, ahora voy a salir, ahora voy a salir, hacia arriba, es como costilla de ratón, ahora voy a cruzar del lado derecho, y salgo hacia arriba, así como se muestra la imagen, ahora saco del lado izquierdo, y salgo hacia arriba, cruzo del lado derecho, de este lado es mi derecha, de la pantalla, y salgo arriba, cruzo al lado izquierdo, y salgo hacia arriba, cruzo del lado derecho, y saco hacia arriba, así me voy a seguir, para continuar, aquí ya voy a la mitad del pétalo, con la misma, los mismos pasos, ahora aquí ya cruzo a la derecha, cruzo a la izquierda, y paso abajo de la línea, cruzo a la derecha, y salgo hacia arriba, a la línea de abajo, de la que pase, ahora cruzo a la izquierda, saco hacia arriba, cruzo a la derecha, y salgo hacia arriba, cruzo a la izquierda, y salgo hacia arriba, cruzo a la línea derecha, y salgo hacia arriba, y así me voy hasta terminar el pétalo, 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 Así queda la flor ya terminada, pétalo por pétalo, pues se realiza la puntada pétalo por pétalo. En el centro, solamente le hice puntada de ojal, aquí no le voy a hacer contorno, si ustedes quieren la pueden hacer, yo así la voy a dejar. Por la parte de atrás queda así, en medio va a quedar en blanco, que es donde hicimos las líneas. Ahora aquí mismo les voy a enseñar esta puntada de la hoja para aquí. Ahora para realizar la puntada de la hoja, voy a utilizar este hilo cristal y este que es de 3 hebras. Este me gusta usarlo porque está muy suavecito y para rellenar algo con estos más rápidos, con este hilo. Y no deja mucho nudo. Con el primer tono, que este que ya tiene 3 hebras, no se ve muy grueso. Vamos a empezar a la mitad del pétalo. Aquí volteé la servilleta para hacer mejor la puntada. Y vamos a comenzar a hacer puntada de ojal, a la mitad del pétalo. Así. Pero lo vamos a hacer separado, no muy junto. Que no quede el ojal muy junto. Para que cuando hagamos la otra puntada que va encima, se pueda ver mejor. Así, puntada de ojal. Aquí regreso al contorno de abajo de la hoja. Saco por atrás de la servilleta. Aquí voy a jalar un poco los hilos. Saco a la otra, voy a fijar aquí. Taco al otro pétalo. Así. Y lo mismo que hice aquí, lo voy a realizar en la otra mitad del pétalo. Con el segundo tono hebra doble, vamos a fijar aquí a la mitad del pétalo. y vamos a hacer la puntada de pistilo o pistilo, como se llame. ¿Ok? Hacer puntada larga y hacer unas cuantas vueltas alrededor de la hoja y fijar a la mitad del pétalo. Nos regresamos al mismo lado o lugar. Realizamos otra vez, pero ahora vamos a hacer la mágica. acá. Hago mis vueltas y fijo. Me regreso otra vez y la voy a hacer más pequeña que esta. Nada más le estoy haciendo tres vueltas. Le estoy dando tres vueltas para hacer mi nudo. Un, dos, tres. Así. Me regreso. Y lo mismo que hice aquí, la voy a hacer a la otra mitad del pétalo. Y lo mismo que hice aquí, la voy a hacer a la otra mitad del pétalo. Y así quedará ya terminado el pétalo. Y esta la pueden hacer igual en florecitas o en rosas, en pétalos, así como esta. Pueden realizarla en pétalos de flor, en flores como esta, en hojas. Y pues esto sería todo, todo de la puntada y del video que hicimos. La puntada de la flor y de los pétalos. Y pues gracias por ver mis videos y por comentar.